¡Que te molesto! ¡Oye! ¡Que te molesto! ¡Como que te maté yo! ¡Está bueno o nada! ¡Strepe! 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 ¡Eso es muy una subida! ¡Ahí está! Chulado papá Los ríos Voy Ahí voy Ya me apuntí Por ahora nos vamos a poner a dieta ¿Qué pasó? No pasa Chele No pasa Chele No hace tanta presión ¡Ve! 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 Chele no pasa Si 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 Ahí, 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 cuidado, cuidado. ¿Sí, topo? Es que te va a pisar en panillo. Así que con mucho acolio también. ¡Dale, dale! ¡Ay, yes! ¡Qué hice! ¡Voyó, oyó! ¡Voyó, oyó! ¿Por qué te haces nada? ¡A vos para que nos vente ahí abajo! ¡No, dale, dale! ¡No, dale, después de usted! ¡Déjalo pasar! ¡Déjalo que pase! ¡Voyó, voy, go! ¡Qué grande, vamos pasar a ver si se asustaba! ¡Voy, va! ¿Está donde, Ale? ¡No, nada! ¿Para que te chiva esa? ¿A qué te puedo pegar ahí? ¡Voy a pasar para abajo o voy a pasar? ¡Voy a pasar para abajo! y hay un rayo en seco otra vez y voy a tirar otra vez como este gato en presión en bajada algo de lomo dale pásalo De planazo acá el chele De lomo Dale pues chele, sin miedo De que está grande, está fuerte Ahí es de pensar Ahí alguien como yo pasa nada más Jolly ¿Qué pasó? No, todavía no, es que ahora digo que más te quedas Pero íbamos a dejar ir para abajo Porque ahorita íbamos a andar en el azar Ey, lo que te perdí El carrito rojo se pasó llevando la moto de Choco Así me estaba contando La mitad, la llanta la llevó así ¿Qué pasó viejo? Viejo ¿Qué vais a ver? Tancho En carrera para ir al bordo En carrera anda al bordo Ahí ve Tancho Está más cerca en carrera Dale Dejame lo que pase 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 Ha sido más después Ya me jodí Dejame lo que pase Si le va al bordo Vamos Vamos Dale chefe No tapa viejo No tapa viejo No tapa viejo No, pero no lo hará 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 Sí 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 No lo hará 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 y y y y y y ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos al dique, el murro de allí. Vamos arriba a ver si aquí no. Si de arriba llovió así como yo aquí abajo, hay posibilidad de que sí, porque la tierra está bien empapada. Yo a la nacha pegué. Nacho allá. Ay, mi huerta. Yo con la nacha pegué. Mire que sí, mira. Una media boca. No hombre, yo cuando vi el cielo dije... ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué se hizo, qué se hizo? Yo pensé que Rafa era. Calma. Diez a por lado ya no se ven. A ver qué piso. Pero qué Rafa, la salga. Sí. Sí. Y lo que es solo piedra de montaña. Yo te salgo, yo te salgo. ¡Soy pelado! ¡Vale! 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 aquí voy a arreglar como una pocita también me acuerdo una vez que la glade aquí me fue así de boca así estaba como esto así estaba estaba más grande o un poquito más grande pero mira pues a cuántos casos que así le llega al río ya va a estar grande hay tierra pero aquí está bien bien no hay no hay como está no se aguanta, aguanta el golpe que rapada, solo en este pedacito hola ayer viene la Jessica siguiéndolo y los dos vienen, Kevin y la IECA miralo ya me lo voy a acabar me quedo tranquilo yo tenía muchas cicatrices que buena suerte dejátela 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 que ¡Oye! ¡Ole porra! ¡A onda! ¡Oye! ¡Oye! ¡A onda! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí! ¡Que chulo, deven! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no!